Bueno en ese tipo de jugadas De jugadas Para usted bueno Decía que es un reto para los jugadores En general, en general Es el mano a mano Que pone al portero con el atacante En determinado momento Quien saca ventaja Lo único que hay que tener cuidados con el tiempo Porque aquí hay otra Una regla que no se puede olvidar Que no es que tenga todo el tiempo del mundo para hacerlo Tiene una cantidad de segundos A ver como lo maneja 6-6 Yo no se si todavía Durante mucho tiempo fueron 6 Son 15 segundos 15 segundos, claro 6 segundos Ah, lo que fueron a 6 Sí, correcto 6 segundos No, 15 Camina usted hasta el otro marco ahí, tranquilo No hombre, se le hace eterno Yo no llego 6 segundos, nada más Sí, aquí hay que coordinar Velocidad, manejo de la pelota Y a ver que juego le hace el portero al rival Correcto, bueno, arranca Alonso Solís Y también hay variante en el Zapriza Por aquello de que sea necesario Sale Walter Centeno Ingresa Jairo Arrieta Para ese tipo de definiciones Ok Aquí se vale todo Los cambios se hicieron después de Terminado el partido El partido El partido, exacto Ok, va a sonar el pito Atento todo mundo Por fin va a sonar el pito Nerviosismo de todo mundo aquí Que retienen tanto Dice que sí Luis Fernando Ahora sí Por fin pito Arrancoloso Sale Torres Se vendió Gol Gol De Alonso Solís Zapriza Zapriza Uno Nos entregó demasiado fácil Sí, es que ese movimiento que le hace Alonso Lo engaña, ¿verdad? Lo confunde al portero Se entrega Que era lo que esperaba Alonso Y después se luce, ¿verdad? Con este sombrerote